afijo, ja, del lat, afixus, uno, p, p y red, ant, de afijar dos, dos, adj, gran, dícese de pronombre personal cuando va pospuesto y unido al verbo, y también de las preposiciones y partículas que se emplean en la formación de palabras derivadas y compuestas, u, m, c, s, m, 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 s, m Gracias.